Este es el panorama del cementerio Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá, completamente desolado. El coronavirus no permite el ingreso y unos han tenido que dejar de visitar a sus seres queridos, mientras otros, en una situación aún más dolorosa, ni siquiera han podido darle el último adiós. Las bóvedas en este cementerio están a tope y aunque se están construyendo más, no se sabe si logren cubrir la demanda, ya que aquí no solo se entierran los fallecidos de Fusagasugá, sino también los de municipios cercanos. Por parte de la administración del cementerio, Nuestra Señora de Belén, dimos la alerta al señor alcalde de la dificultad que teníamos por la escasez de bóvedas tras el incremento de casos fallecidos por COVID o posibles COVID llevados al cementerio Nuestra Señora de Belén. El señor alcalde, en uno de sus programas, manifestó a la comunidad. Creo que la primera reacción fue de sorpresa, porque no era posible, según la mentalidad de los ciudadanos, que los cadáveres COVID estuvieran siendo sepultados cuando la ley indicaba que deberían ser cremados. La emergencia hizo que la construcción se desarrollara en tiempo récord, esto teniendo en cuenta que el municipio estuvo en alerta roja por ocupación de camas UCI y alto nivel de contagio en el mes de enero. Nosotros empezamos hace 15 días, se van a hacer 50 bóvedas, un contrato de un plazo de dos meses y se hizo en 15 días. Hoy ya se entregan estas 50 bóvedas. Tengo cinco muchachos trabajando de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos haciendo estas 50 bóvedas así de rápido por el tema de que no hay bóvedas disponibles en el cementerio. En el cementerio hay una zona en donde está el mayor número de fallecidos por COVID-19, es el sector de San Pablo. Y ya con la ocupación casi al límite, con estos avisos piden a los familiares se acerquen para la exhumación de los cuerpos que ya cumplieron los cuatro años para así abrir más espacios. Esta familia hizo caso a ese llamado y en horas de la mañana llegaron al cementerio en donde los esperaban los hombres encargados de este proceso. Por temas de la pandemia ya no está permitido abrir el cofre y ver los restos del familiar. Ahora el cajón, así sellado, es llevado al cuarto donde sus restos serán trasladados a un cofre mucho más pequeño. Posteriormente será nuevamente sepultado, pero esta vez en un osario. Pero ¿por qué todo este traumatismo con los cuerpos en Fusagasugá? Esto se dio debido a que el municipio no ha podido utilizar el horno crematorio que está construido desde hace 12 años. Este impedimento se da porque el uso del suelo donde está el cementerio es residencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no está permitido que el horno funcione allí por el alto nivel de contaminación. Hoy podemos calcular los gastos, el costo de este horno crematorio con los equipos, con la parte de la estructura de alrededor de 850 millones de pesos, que desde luego hace 12 años podrían ser 300 millones de pesos. Si estamos dispuestos a trasladarlo a otro lugar, la verdad, decir de corazón sería doloroso que Fusagasugá no contara con el horno crematorio, porque es una ciudad que ha venido creciendo y el horno serviría tanto a Fusagasugá como a la provincia de Sumapaz y quizá a otros lugares. Trasladar el horno horno sería para nosotros muy costoso. No nos han hecho una cotización exacta, la hemos pedido, pero sabemos que en el desmonte del horno muchos equipos se podrían perder por la manera como están ensamblados con otros materiales. Pero si definitivamente vemos que no es viable, con dolor tendríamos que tomar la decisión o de trasladarlo a otro lugar o de definitivamente desistir, que no es como nuestro anejo. A esto se suma lo complicado que podría ser a futuro la exhumación de estos cuerpos COVID, esto debido a que no cuentan con un tratamiento normal como lo tiene cualquier fallecido, otra práctica normal que eliminó la pandemia. Inmediatamente el paciente fallece, tiene que ser embalado con unas bolsas especiales, mucho más gruesas que las usuales. Este paciente una vez va al depósito de cadáveres, a nuestra morgue y idealmente no debería pasar más de dos horas. Nosotros tenemos como un tiempo máximo de seis horas para que ya la familia proceda con el tema funerario. Estos cadáveres de COVID no tienen ningún tipo de tratamiento y por eso ya hemos tenido experiencias difíciles, sobre todo en Quilardot, donde prácticamente el cadáver ha explotado. Y viene el tema de los lixiviados, que son los líquidos corporales, que empiezan en algún momento a salir por algún lado de la bóveda. Esto es altamente preocupante. Entonces, ¿qué sucederá cuando haya que exhumar el cadáver dentro de cuatro años, como manda la ley? Pues sabemos que la descomposición será muy difícil que se haya producido. Además de no poder despedir a quienes perdieron la batalla contra la COVID-19, hay otra limitación, y es que los familiares deben esperar un mes más para al menos visitar la tumba de su ser querido. Incluso las flores de este cementerio dejaron de ser naturales. La pandemia trajo consigo meses de cierre y en algunos casos de olvido. Y ahora están las restricciones en el ingreso. Por esta razón, todas las tumbas están acompañadas de flores artificiales. Mientras tanto, en el hospital de Fusagasugá, aunque el nivel de ocupación está por el 80%, todavía están disponibles las carpas para atención de pacientes que necesitaron en los días en que registraban el 100% de ocupación. La soledad se convirtió en el reto de la pandemia, especialmente para los pacientes que deben afrontar el virus sin el contacto o la sonrisa de sus seres queridos. El virus es tan letal que golpea tanto física como anímicamente, situación que desde el hospital también tratan. Dicen que el optimismo de los pacientes ayuda a que continúen con fuerza su tratamiento. Tratamos de que todas las fechas especiales las sigan cerebrando, si es el aniversario de esposo, si es el cumpleaños del hijo, si es el cumpleaños de la persona que está hospitalizada, mantener ese contacto. Siempre y cuando la familia lo autorice, pedimos el consentimiento informado. Siempre y cuando ellos lo den, hacemos todo el tipo de la celebración del cumpleaños. Hacemos por videollamada el happy birthday con la familia, pero internamente nosotros también todo el equipo de salud, especialistas, médicos, terapistas, enfermería, se senta alrededor del paciente. Las medidas por parte de los distintos gobiernos se han disminuido un poco, esto con el fin de no seguir afectando sectores que necesitan reactivarse. Pero el llamado de los médicos es para que cada uno extreme sus propias medidas de cuidado, dice el doctor Andrés González, gerente del hospital de Fusagasugá. Si no hay responsabilidad en el autocuidado, siempre se necesitarán más capas sucias.